hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león hoy estaremos hablando señores de la como te digo la asociación o la agencia de backbone y que ha sido acusada por la asociación de peloteros de la mlb por algunas reglas que han roto supuesta y alegadamente estaremos hablando señores del ex intérprete de hecho rey otani que fue despedido de su más reciente trabajo y usted se va a enterar de cuál es y estaremos hablando de joy mosgro que recibe alentadora noticia sobre su proyección o su progresión sobre las lesiones o la lesión que tiene así que dicho esto como siempre quiero recordarte que por ahí debajo en la caja de comentarios te voy a dejar un link ese link te va a llevar directamente a las entrevistas que estamos realizando con los peloteros de grandes ligas si te interesa pues dale a ese link y dicho esto dale like suscríbete activa la campanita de notificaciones y que vamos allá empezamos señores con joy mosgro que dice por aquí finalmente los padres de san diego pueden dar un pequeño respiro luego de que joy mosgro recibiera el diagnóstico oficial sobre su reciente lesión que aunque lo mantendrá fuera de mlb por algún tiempo no será por razones tan serias como se pensaba el pasado fin de semana joy mosgro y judar beach dieron fuerte golpe a los padres de san diego al aterrizar en la lista de lesionado el mismo día el originario de san diego había sido diagnosticado con una inflamación en el codo que dejaba algunos cabos sueltos sobre su estado de salud pero finalmente ha recibido unos resultados que dejan atrás o dejan más en claro su actual situación sabe que todo lo que tenga que ver con problemas el codo inflamación cualquier cosita por ahí viene bajando la tomillo y al parecer este lanzador se ha salvado de eso por el momento de acuerdo a ella o casa veo de mlb puntocom los padres recibieron los resultados de una resonancia magnética que reveló un espolón óseo en el codo de joy mosgro aunque sigue siendo una lesión de la cual tener preocupación es un alivio tanto para el lanzador como para el equipo a él haber librado algún daño en los ligamentos eso por ahí en los ligamentos donde saben que se lleva a una tomillo tras ahora saber que se trata de otro tipo de lesión joy mosgro estará completamente en reposo esto con la esperanza de que la lesión sane con dicho método en caso de no ser así podría requerir una cirugía antroscópica pero aún no es una opción sobre la mesa más que la reciente inyección de plasma rico en plaquetas que recibió el lanzador a poco más de cinco semanas del receso del juego de estrellas parece probable que joy mosgro esté fuera de juego en la segunda mitad de la temporada su proceso de rehabilitación determinará si regresará al peco para antes de la fecha límite de cambio que es el próximo 30 de julio así que ahí está no es que estará de vuelta allá mismo sigue lesionado pero han descartado de que sea una tomillón que sea fracturas en el ligamento así que dicho esto pasamos con la siguiente información que tenemos por aquí señores todo el mundo sabe lo que pasó con y pey mizuhara el ex intérprete de hecho de yotani el cual había robado varios millones a este pelotero japonés la cual se desvinculó completamente no tiene ningún tipo de acusación en contra de él de que él haya también participado en las apuestas y pey mizuhara se declaró culpable podría enfrentar hasta 30 años de cárcel y una deportación para japón pues la más reciente noticia acerca de este intérprete es que ha sido votado de uno de sus más recientes trabajos señores luego de quedarse sin trabajo con yo yo también por lo que hizo pues vamos a escuchar señores presten atención el ex intérprete de hecho yo también con los doyers de los ángeles y pey mizuhara ha sido despedido nuevamente esta vez de su trabajo como repartidor de uber it o sea señores él estaba trabajando repartiendo uber it o sea uber de comida mizuhara fue prohibido de la plataforma de entrega un día después de que el post compartiera fotos exclusivas del ex empleado de los doyers realizando entrega en los ángeles en medio de su escándalo de apuestas la empresa informó a nbc los ángeles que la prohibición se debe a la liga el hijita litigación perdón pendiente de mizuhara mizuhara ha sido repartidor de v y durante algunos años dadas las acusaciones recientes ya no tiene acceso a la plataforma dijo la portavoz de uber graviela con darco quesada o sea señores que aparte de que yo yo tan perdón y pey mizuhara era intérprete de hecho yo tan y él también tenía esta aplicación de uber y hace varios años también él hacía eso luego de este escándalo él recurrió más a eso del uber y de llevar comida pero como tiene este caso la portavoz de uber graviela quesada lo han lo han vetado de esta aplicación o de esta plataforma o sea ya no puede trabajar en ella en uno en una de las fotos se ve a mizuhara con un sombrero negro sudadera y pantalones corto llevando una bolsa de entrega roja a la casa de una de un aparente cliente o sea él estaba llevando una comida a un cliente otras fotos la lo capturando lo captura lo capturaron a él entregando bebida y toallas de papel e incluso tomando un breve descanso para fumar un cigarro al principio de esta semana mizuhara se declaró culpable o sea hace de la hace eso fuera en la otra semana que se declaró culpable se declaró culpable de fraude bancario y fiscal admitiendo haber robado casi 17 millones de dólares a la superestrella del béisbol japonés yo veo tan y para pagar sus propias deudas de apuestas deportivas ilegales así que ahí está señores nuevamente y pey mizuhara envuelto en la palestra pública ahora lo acaban de votar de v y por este mismo caso de las apuestas así que en nada señores este aprendizaje nada más nos queda a nosotros saber hacer las cosas hacer las cosas bien y siempre pedirle a papá dios que libre a uno de caer en malas tentaciones señores pasando con la información principal de este contenido vamos a hablar nada más y nada menos de bad bonnie pero no en forma del cantante sino ustedes saben o para los que no sepan bad bonnie formó una agencia para contratar peloteros latinos la cual lo ha estado haciendo desde que fue creada esta agencia pues señores salón información supuesta delegadamente que la asociación de peloteros de la grande liga la mlbp a ha hecho algunas acusaciones en contra de la agencia de bad bonnie y para yo no seguir especulando vamos a entrar directamente a lo que dice este comunicado presten atención la agencia de deportes rimas sport y así es que se llama la agencia de barbonnie confundada por el famoso cantante backbone y ha sido acusada de romper varias reglas en sus tratos con jugadores de béisbol de la mlb según la asociación de jugadores de la grande liga la mlbp a presentó acusaciones ante un juez federal en puerto rico esta semana que pasó informó evandrelich de el atletico entre las acusaciones inapropiada de rimas se incluye la oferta de un préstamo sin interés de 200 mil dólares a un jugador que la agencia intentaba reclutar y un regalo de 19 mil 500 dólares a otro jugador que firmó con la organización otros incentivos citados en el memorándum de la mlbp a incluyeron entradas vía y para los conciertos de back bonnie y acceso a una suite de lujo en un juego de los philips songs para jugadores que no eran clientes o sea señores que todo esto que le he mencionado la mlbp a lo ha usado como que han estado rompiendo las reglas con esto que han estado haciendo supuesta y alegadamente en abril la mlbp a revocó la certificación de de la gente de rimas william arroyo tras investigar quejas de otros agentes sobre beneficios inapropiados proporcionados a jugadores además dos de los cofundadores de rimas noa azar y jonathan miranda también fueron impedidos de convertirse oficialmente en agentes que pudieran representar a miembros de la mlbp a o sea a miembros de la asociación de peloteros de la grandes ligas el cliente más conocido que rima ha firmado es la estrella de los bravos de atlanta ronar acuña jr quien supuestamente firmó con la agencia en mayo pasado o sea señores que es ronar acuña jr firmó con la agencia rima sport de back bonnie en mayo pasado otros jugadores representados por rimas incluyen a wilmer flores de los gigantes de san francisco a francisco álvarez estrella prospecto uno a de los mes de nueva york caché el durísimo y a ron y mauricio de los mes de nueva york y por último a santiago espinal ahora de los rojos de cincinnati o sea señores está esta agencia se encarga de firmar peloteros latinos por eso está aquí no va a haber pelotero dicamericano de otros países no latinos es lo que firma esta compañía de back bonnie desde una perspectiva general los incentivos ofrecidos por rima no parecen tan fuera de lo común en comparación con lo que otras agencias deportivas probablemente han hecho para atraer a posibles clientes sin embargo parece que rima excedió los límites permitidos especialmente si estos beneficios fueron financiados por back bonnie el latín el artista latino más vendido en la historia de los eeuu rima contra argumento en la corte federal que su práctica estaban siendo examinada de manera injusta en una investigación discriminatoria cegada y predeterminada destinada a cerrar la agencia según el informe de el atlético la de certificación de arroyo y la prohibición de azar y miranda de ser agentes formales equivale a una pena no voy a decir a una pena de mueve para la compañía sostiene rimas o sea que esto es un tema señores que hay que ver en verdad quién tiene la razón pero dice por ahí este comunicado que hay agencias que ofrecen más cosas para llenar de los ojos a los peloteros y lograr de que firmen con ellos porque recuerden señores todas las agencias un ejemplo es corpora y pila de agencias que hay por ahí están compitiendo y tienen que venderle lo mejor a los peloteros para que ellos puedan firmar con ellos entonces supuestamente hay agencias que también hacen esto pero lo debajo ni supuestamente ellos rimes por excedió los límites de todo lo que han estado ofreciendo para poder firmar a estos jugadores profesionales así que supuesta y delegadamente vamos a ver en qué parará esto esto sigue para largo vamos a ver de aquí para adelante que responde rima sport y todo lo que vaya surgiendo en cuanto a este tema lo vamos a ir trayendo aquí así que nada señores me gustaría saber tu opinión al respecto me lo puedes dar por ahí debajo como siempre te invito a que te suscribas a este canal actives la campanita de notificaciones dale un buen like y sobre todo compartan este contenido así que bendiciones y nos vemos hasta la próxima